Sobre el caso de La Vega, que ustedes hablaron al principio, ante un hecho consumado, con todo lo que sabemos, ilegal, toda esa cuestión, porque aquí el cuestionamiento es si la señora renunció o no renunció. Ella dice ahora que la renuncia no la había tramitado, todo ese tipo de cosas. Pero bien, lo que pasó ayer, un feo espectáculo, penoso, una vergüenza, y yo lamento que un partido como el Frente Amplio se vea involucrado en una situación de este tipo. Porque miren, administrar un ayuntamiento para cualquier ciudadano es difícil en medio de situaciones comunes. Ahora, si usted quiere administrar, puede administrar, para fracasar, usted puede administrar. Ahora, para tener éxito, se necesita usted tener cierta armonía con los regidores y ese tipo de cosas. Y ese es un elemento práctico, ese es un elemento, diría yo, de terreno. Hasta dos regidores que sean muy militantes, muy aguerridos, le hacen fracasar a cualquiera una administración. O sea, para administrar un ayuntamiento, un alcalde necesita tener cierta armonía, llevarse bien, vamos a decir, como dice, con su sala capitular. Y hay un refrán que dice que lo que mal comienza, mal termina. Y yo hago esa observación y lamento que un partido como el Frente Amplio, no sé si es el partido entero, está involucrado en eso. Usted vea los titulares de la prensa hoy, cómo asume la alcaldía la señora representante del Frente Amplio. Inclusive algunos calificativos que dan pena, que tú tienes que decir en medio de esto, en medio, perfecto. Ese tema va a ir ahora al Tribunal Superior Administrativo. Yo tengo la información ya que la dirigencia de los partidos de oposición, la dirigencia del alto nivel, ya tiene ese tema en la mano. Los abogados constitucionalistas de cada partido tienen el tema en la mano. ¿De oposición? Sí, de oposición. Y eso está en mano, porque eso viene del Tribunal Superior Administrativo. Los mejores abogados de cada uno de esos partidos van a hacer lo que van a manejar. O sea, ya adquiere una situación, vamos a decir, de carácter nacional, porque el problema ahí es el precedente. El precedente de carácter institucional. Porque yo le diría ahora a usted, y si ahorita cancelan a Kelvin Cruz, y Kelvin Cruz dice, mira, como yo pedí mi renuncia porque era, porque me nombraron, ahora no me nombraron, yo quiero volver otra vez al alcalde. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, sí. Claro, yo fui al alcalde. Con ese precedente. A mí fue que me eligieron. Soy yo. Entonces yo quiero ocupar mi alcalde. Decidí que yo voy. Yo voy. Sí, yo vine. Mire, ya me cancelaron y yo vine para acá. Porque yo, a mí no me conocieron las renuncias, lo mismo que dijo él, para que tengamos cuenta el precedente de lo peligroso que es. Ahora bien, eso va para el Tribunal Superior Administrativo, van a estar los mejores abogados de cada partido de oposición. ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene? Es que esa alcaldesa, todo lo que firme, si va ahí a esos tribunales, declaran que eso fue ilegal, todo queda nulo. Entonces, todo el que vaya a hacer una operación al ayuntamiento, ahora que la alcaldesa tenga que firmar, va a tener que tener cuidado. Porque todo acto que tú firmes, si declara nulo eso, te queda nulo también. O sea, es un problema. Aquí hay un problema de orden político, de orden institucional y de orden legal. Lamentable. Porque la Vega no se merece. Ahora, doctor, ¿la Junta Central Electoral recibió la renuncia de ella? La Junta Central, es que ella no tiene que tramitar renuncia ante la Junta. Mire, señores, la renuncia a un regidor, la renuncia a un funcionario de esos del ayuntamiento, eso es común en los ayuntamientos. Ella lo sabe, porque ella fue regidora y fue vicealcaldesa. La ley lo único que te dice es presentar por escrito ante el Consejo, punto. Ante el Consejo de Regidoras. De la sala capitular. Punto. Y no es que ellos lo tengan que conocer. No, no de eso. Es presentarlo por escrito. Es presentarlo porque esa, dice, la ley es clara. Presentarlo. La ley es clara. Ahora, las condiciones en las que tú pierdes tu condición de síndico, de vicealcalde, vamos a decir de alcalde, de vicealcalde, de regidor. Una de las condiciones es que tú presentes por escrito tu renuncia, punto. Desde que tú la presentaste por escrito, usted perdió su condición de vicealcalde. Pero ella lo sabe, y lo sabe. Mire, ahí el tema legal, todo tan raro. Esto es un tema político que está afectando el orden institucional y que está afectando a ese pueblo de la vela, que no merece. Yo decía lo siguiente, y le decía a algunos amigos míos del PRM. Pero si ustedes ganan una elección y cosas así, ¿qué importa? Porque te da legitimidad y te da legalidad. Que ustedes vayan a una elección porque lo que va a haber es una boleta, nada más. Es un nivel de elección del alcalde, nada más. En un municipio cabecera. Esto no se va a acabar el mundo. Aquí han habido experiencias de anulación de elecciones en Eliapiña, en diferentes sitios, y la Junta ha convocado. Y han elegido de nuevo ahí, punto. Y no se ha acabado el mundo. Pero, este es un tema político, general, político interno del propio partido de gobierno. Fíjense que el presidente de la República le dijo, yo estoy haciendo mi consulta legal. Y yo me pregunto. Esa consulta legal que hizo el presidente, ¿qué hicieran eso? Yo me pregunto, porque él dijo que estaba haciendo una consulta legal. Entonces, yo que me desarrollé la vida municipalista durante 12 años, con José Francisco Peña Gómez, con Corporal de Los Santos, y con Peyo Súbel, le puedo asegurar a ustedes que un alcalde que no se maneja bien o se lleve bien con una sala capitular, está condenado al fracaso. Entonces, tú no puedes perder dos veces. Tú no puedes perder ante la opinión pública, con lo que está pasando, que es una vergüenza. Y después perder con una gestión, que a quien afecta es a los veganos. Al final de cuentas, la Vega, en su ayuntamiento, necesita que ahí se restablezca el orden, la armonía, la institucionalidad, para que pueda tener una gestión. Porque a mí me mueve a sospecha. Decir, pero ¿y qué tanto interés en la alcaldía es? Yo puedo pensar muchísimas cosas, pero me preocupa que de un partido como el Frente Amplio, que yo conozco muy bien. Porque cuando se estaba formando la convergencia, yo tuve muchas relaciones con ellos. Y los respeto mucho, y hay dirigentes muy valiosos. Gente con una moral incuestionable. Entonces, yo no entiendo estas cosas. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. Administrar un ayuntamiento con la oposición radical, y con lo propio tuyo que te van a decir, pues usted está ilegal ahí. No te van a quitar ese sello durante que tú estés ahí. Por las circunstancias en que tú llegas. Y yo lamento que una señora que tiene todo ese prestigio, toda esa credibilidad, que formó su imagen, se vea envuelta en una cosa como ella. Pero, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Ya esto va a los tribunales. La justicia decidirá. Y la otra parte de lo práctico, usted va a administrar y usted va a saber lo que es administrar un ayuntamiento. En esta circunstancia. Yo a ella le recomendaría una auditoría antes de recibir, porque el interino que estuvo ahí sabrá Dios si se hizo algo indebido. El interino que estaba ahí mandó una carta a la sala capítula diciendo que él salía el 14 y regresaba el 18. Es decir, que él no estaba ahí cuando esto pasó. ¿Cómo así? Bueno, así mismo. Él mandó una carta y dijo, yo tengo unos compromisos familiares en Estados Unidos, me voy el 14 y regreso el 18. Yo la tengo ahí, la carta. O sea, él se fue antes de ayer y viene pasado mañana. Sí, ¿y después qué pasó todo? Ah, pero cuando él vea... Eso te lo leo cuando él vea. No, porque él va a decir, es lo que lo va a cargar con lo que pasó ahí. Claro, claro. Ya él se lavó la mano. Pero entonces, cualquier cosa que él haya firmado, cualquier cosa que él haya firmado que comprometa al ayuntamiento. Sí, no, porque él tiene la facultad. Tiene facultad. Él tiene facultad legal, porque la ley se le otorgaba a ese punto. La ley lo que dice es que ante la ausencia de los dos mandatarios, que es alcalde y vicealcaldesa, entra, oiga bien, el secretario general o un funcionario que decide. Provisional. De manera provisional, pero que el provisional tiene toda la facultad, porque el vacío de poder no existe. Tú podías haber llevado con ese señor hasta las elecciones que vienen, y no había problema. Ahora es que la situación está más grave. ¿Por qué? Porque esto va a los tribunales y los saltos que esa señora firme. Si el tribunal declara ilegales, todos son ilegales. Todo lo que ella haga ahí sería complicado. Claro, porque... Entonces ahí viene la parte política. El interino que estaba, que es de Kelvin Cruz, ¿verdad? Gente de confianza de Kelvin Cruz. A su vez de David Collado, ¿verdad? Porque Kelvin Cruz responde a David Collado. El que iban a poner, que es Agustín Burgos, diputado, es una persona que responde a Yayo. Entonces, ¿quién ganó de los presidenciales allí? Bueno, el vicealcalde es de Kelvin. ¿El vicealcalde? ¿Qué pusieron? ¿Y tú sabes quién es el vicealcalde? Claro que sí. Entonces, el vicealcalde... Yo conozco perfectamente lo que es. ...que es de una familia poderosa en La Vega. Ha llegado a esa familia. Pero diga el nombre. Tiene toda la fuerza ahí. Va a tener más fuerza que ella, para los que no entienden bien esto. Él va a tener ahí más fuerza que ella. ¿Pero cómo vicealcalde? ¿El vicealcalde? Porque si hay una alcaldesa... Lo que subimos... Si hay una alcaldesa, el vice... Tiene que ser... Había una vicealcaldesa. Sí. ...que es la que se ha pretendido... ¿Se ha cumplido esto otra vez? ¿La comunidad de La Vega ha elegido vicealcalde? No. ¿Y entre dónde aparece vicealcalde? Bueno. El tranque estaba porque... Ahí está la cosa. El tranque estaba porque el vicealcalde decía que él no quería renunciar a su regidor y hasta tanto no se legalizara lo de la... O sea, es un regidor que lo han convertido en vicealcalde. Ah, sí, bien. Y al suplente es regidor. Lo que entiendo sobre lo que dijo Héctor, lo que está pasando en La Vega. Si bien es cierto de que no es la forma correcta y de que eso no es viable jurídicamente, pero yo lo veo ya muy difícil, muy difícil que el TSA y que eso se atrase. ¿Y por qué no? No, es que los tribunales... Es muy difícil que los tribunales nuestros... Bueno, es que la historia está ahí. Que los tribunales nuestros, después ya que algo se consuma... No, mire, aquí... Y el ejemplo va palpable. No, pero hay precedentes de fallos. No, se va a poner uno cerquita ahora mismo. El del colegio de abogados. Dime un precedente. Dime uno. Yo te voy a decir uno. Bueno, ahí hubo un diputado que su juramento hoy tenía como 15 días juramentado con su traje blanco puesto. Ah, pero eso es diferente. Bueno, tú me estás hablando del precedente. Tú me estás hablando del precedente. Sí, sí, pero ya he dicho. Oye, el tipo se puso... Oye, el tipo... El tipo le giró. El tipo se sentó. Se puso su traje blanco. Creo que fue de Ococas. Y después vino un tribunal y le dijo, usted no es el otro. Quítate tú para ponerme yo. Y vino el otro. Tú que juramentar. Yo no digo que no pasa. Ahora, lo veo difícil ya. Cuando algo se consuma y que el poder político de turno esté aupando eso, que ya un tribunal... No, no. Tú estás diciendo que el Tribunal Superior Administrativo está respondiendo al gobierno de turno. No, no, no. No, no, se han dado muchos casos, al contrario. Bueno, pero te dije... Porque que los jueces tampoco se van a echar a vaina. Vamos a ver. Se han dado muchos casos. El mismo tema del colegio de abogados. Exacto. El contrario. Porque el presidente del colegio... ¿Cómo le llaman? El doctor... Pero por ti digo, la comisión... Potentini no responde al PRM. Pero la comisión electoral... Y el fallo fue a su favor. Pero la comisión electoral del colegio de abogados declaró a Potentini ganador. No, y ganaron en el Tribunal Superior Administrativo también. Se fue al tribunal. Y ganaron. Por eso te digo, ellos no le echaron... Es que es difícil echar ya... Cuando Miguel Vargas Malodado fue presidente del PRD, ¿cuántos recursos se sometieron? Pero es que es otra cosa lo que tú estás hablando. Pero tú estás hablando de contrario. Es el ámbito político. Wilson, mira, ese Tribunal Superior Administrativo, ese, lo que te está diciendo Wilson, conoció el caso del colegio de abogados y lo decidió a favor de Potentini. Sí, pero que Potentini se declaró en principio que era el ganador. Escúchame, escúchame. Desde que se llevó al Tribunal Superior Administrativo, decidió a favor de Potentini. En el Tribunal Constitucional, la acción que hizo el Tribunal Superior Electoral, se la devolvieron. Y lo mandaron para el Tribunal Superior Administrativo. En esa situación que está aquí... ¿Qué quiere decir? Que los dos tribunales, el Constitucional y el Administrativo, decidieron en contra de la línea del gobierno. Pero oye, pero yo no descarto nada, porque aquí en República Dominicana, imagínate, yo soy de lo que digo, y aquí todo es posible. Porque lo del 94 fue la primera, la lección más grande que yo recibí de que lo político, yo siempre he sido de esa tesis, que antepone a lo legal. Ahora, ese es el tema legal, ese es el tema jurídico. Yo voy al tema práctico de la administración del ayuntamiento. Para esa señora le será difícil manejar ese ayuntamiento. Y corre el riesgo de que le declaren eso ilegal. Y segundo, todavía la dejen ahí. Es muy difícil que tenga una gestión exitosa por lo que es el origen de cómo ella llegue a esa alcaldía. Lamentablemente es así, pero, y yo lo digo porque es la práctica de los ayuntamientos. Cuando esos regidores se planten ahí, que las aguas cojan su nivel, por la forma como tú llegaste, no es fácil. Y lo digo por experiencias vividas como regidor. Yo recuerdo los... ¿Con Toni con el pueblo no pasó hace una vez en la Romana, no? Sí, también pasó con él. Y dejó la alcaldía y puso a la mujer. A la mujer. Que la llevó de vice. Correcto. En ese caso. Pero aquí, aquí vivimos nosotros situaciones... Ah, pero él dice lo del Nicaragua. Aquí vivimos situaciones nosotros en el ayuntamiento de la capital cuando corporan que quería imponer un presidente a Fon Bernari. Y vivimos crisis de los regidores hasta los de... Todo el mundo junto contra una sola. A Ramón Fon Bernari. A Ramón Fon Bernari. Oye, en la primera votación quedó empate. Y en la segunda se fue por un voto de un regidor que todito lo chequeamos y parece que le pusieron una moña fue. Y brincó la tablita. Para que ustedes sepan, el liderazgo político de Peña Gómez a Gómez no pudo cambiar esa situación de correlación de fuerzas. Lo de la vega no es legal, es político. Y por eso que digo que la oposición debió de jugar un papel mediático. Estelar. Mediático en la vega. Ahora, ahora. En la vega. No es los tribunales, porque ahí van a perder en la vega. El PLD y la fuerza del pueblo dan pena. No, pero no es así. No es así. Ese tema tiene carácter nacional porque ha sido la oposición que lo mantiene. Si no nos fuera carácter nacional. Que esa es la preocupación porque como es un precedente, tenemos 158 municipios. Aquí habían varios alcaldes que iban para lo mismo. Mire, aquí habían varios alcaldes que iban para lo mismo y por eso se pararon.